Imagino ir a la cocina a buscar el cuchillo, mi hermano está al lado, se lo clavo. Luego comienza a llorar fuerte, la respiración desaparece. A veces me imagino sujeta de brazos, lejos de lo que mis ojos están mirando. La poeta se volvió plástico, se moja con la lluvia, la humedad hace que nazcan huecos. Y entonces me doy masajitos en el cuello para no pensar en pendejadas. Lo cierto es que estoy harta, si pudiera me iría corriendo hacia donde el camino crece verde para no ver a nadie cerrar mis ojos como flores en sequía. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Enano de mierda, sabe que ando descalza hace mucho y yo tengo que responder que de maravilla, que la vida todos los días me da sorpresa, que estoy realmente bien, tanto que he perdido la memoria. Son los efectos de la felicidad que me tienen caminando por donde nadie anda. Mi madre jode con la pastilla, la pastilla, la maldita pastilla, y no se da cuenta que hace tiempo vivo engañándola. En el hospital un tubo ingresa por mi garganta, los recuerdos se mezclan en el estómago, en la bilis, en el vientre, en los ovarios. Miro a mi derecha, no hay nadie. Miro a mi izquierda, tampoco. Siento una mano que presiona mi muñeca. Miro, es la mía. Yo misma, conmigo, soy fuerte. Tuve un sueño, él por las noches y en la mañana fin. Ayer alguien apareció en mi cuarto, cargaba una canasta con comida para perro. Cierro los ojos y me duele el cuerpo. No se explica, no se ve. Solo lo sientes, por todas partes. Carcomiéndote las ganas. Quisiera cenarme para ir a la playa. Meterme en el agua. Ser feliz. Un día iba viajando hacia algún lado. Estaba brisando. Yo miraba por la ventana. Afuera todo era verde. Una tarde maravillosa. Olor a humedad. Frío. El sol que caía a la derecha. Y las gotas que llegaban desde la izquierda. Hermoso, me dije. Entonces me di cuenta que por fin iba hacia algún lado. Me dieron muchas ganas de coger. Quería cogerme a mí misma. De repente vi su silueta en la cortina. Cogiéndosela a ella. Otra vez la humedad. Y mi madre que gritaba que quería el baño. Era de noche. Muy tarde. Ya mismo salgo, mami. Cochina, tírale agua. Entonces seguía frotando. Haciendo esfuerzos para ubicar una sonrisa en mi cara. Y no pasaba nada. Los lunes nunca pasa nada. Voy a regalar todos mis libros. La demencia, los personajes, las películas, mis perras. Me late la cabeza. Mi jefe me invita a coger. Dice que sueña conmigo. En las escaleras que me da duro. Mientras yo sonrío. Qué bien, jefe. Estamos hablando cualquier rato. Viejo asqueroso de mierda. Me acuesto en el piso. Mis perras se enredan en mi pelo. Descuro a mi hermano al lado. Perdóname, mi amor. Anoche quise matarte. No sé por qué. Te amo. Pero no puedo controlarlo. Perdóname, mi bebé. No te entiendo, ñaña. No me entiendas, mi amor. Así es mejor. Solo quiero que si algún día ves a tu hermana con un cuchillo, llames a mami y le digas que me amarren. Y que me besen. Y que me beses tú hasta que los labios sangren. Estás loquita, ñaña. No me hagas asustar. Mira, me compraron una mochila azul con dos bolsillos a los lados. Tienes que comprarme los cuadernos. Mañana te los compro. Me hacen falta unos libros. Mañana te los compro. Se me quebró la pata de los lentes. Mañana te los compro. ¿A qué hora vas a llegar hoy? Mañana te los compro. Necesito dinero para el colegio. Mañana te los compro. Los zapatos se hicieron huecos. Mañana te los compro. ¿Otra vez estás llorando? Mañana te los compro. Ya me voy a dormir. Bendición. Mañana te los compro. ¿Puedo quedarme aquí hoy? No duermas conmigo. Ándate a tu cama. Que mañana tu hermana tendrá todo resuelto. Muchas gracias.